Información de Mazatlán, Sinaloa, PRD Municipal. Buenas tardes, ahorita estamos en la entrada de lo que viene siendo la instalación del comando electoral que ya se nombró en Culiacán la pasada semana. Hoy intentamos instalarlo, pero no pudo venir el delegado, no pudo venir ningún delegado de Culiacán, así que nomás hizo la presentación, la toma de protesta estará prevista para este sábado o el próximo martes, la toma de protesta del comando electoral, en la cual ya nos organizamos en las diferentes carteras, todos los secretarios ya saben su función, ya saben cuál va a ser su trabajo de campo que va a tener cada uno. Entonces, por ese lado, lo que compete a la parte institucional. Por otro lado, estamos metiendo también en el rubro de todo lo que está sucediendo con algunos hechos que el alcalde está haciendo. Por ejemplo, lo que se acaba de aprobar con el acuario, que ha abierto el espacio para que los empresarios puedan solicitar ahí una pequeña, meter mano en lo que compete al acuario y poder hacer uso de este para, pues a final de cuentas como empresario, para fines propios, para lucrar eso. Entonces, en ese aspecto hemos puesto en posición que nosotros como perredistas, como dirigencia, estamos en total desacuerdo, a pesar de que algunos puntos ahí que se abren son importantes para el acuario, que debieron de haberse abierto desde hace mucho tiempo algunos candados que había, otros no, otros no debieron de haberse abierto, como es la concesión del acuario, ¿no? Entonces, nosotros estamos en contra de que se concesione el acuario. No, estamos en contra de que el acuario crezca, al contrario. El municipio debe de ser partícipe de que el acuario pueda tener una mejor administración, ¿no? Si los que, las personas que están ahorita administrando ahí el acuario no han podido ser capaces de dejar una, vaya, un beneficio al pueblo nacional al mismo horario, entonces habría que revisarse qué es lo que está sucediendo. Porque si bien los empresarios están volteando a ver al acuario, es porque algo hay ahí, es porque les interesa. Eso es por un lado. Y por el otro, que pues el acuario es un imagen, ya es emblema de Mazatlán. Ya, si bien no lo hemos sabido explotar al 100%, puede ser un atractivo completamente directo de Mazatlán, como lo es el paro, como son sus playas, como son los del centro histórico. Entonces, el acuario también debe de entrar ya como un patrimonio directo de los Mazatlán. Y no que se concesione. Ese es por uno. Y por el otro lado, estamos solicitando, o vamos a solicitar, lo que viene siendo información más concreta en lo que respecta a las credenciales de los estudiantes. Porque hemos detectado en algunas universidades, en algunas preparatorias, que los camioneros, los chujeres, aún están muy remilosos en hacer que no quieren acceder al estudiante con la credencial. No están respetando la credencial anterior. Incluso hemos ido a platicar con los jóvenes de la Vasconcelos, y ellos afirman completamente que a veces grupitos de alumnos que se juntan, no... el camino se pasa. Se va de paso. Aunque esté vacío el camino, se va de paso. Entonces, ese es un hecho muy lamentable, porque nuestros jóvenes necesitan el apoyo para estudiar. La educación es básica. Y que estén sufriendo este mal por parte de unas cuantas personas o de una empresa que a lo mejor quizá la empresa no tenga... la alianza no tenga... este, ahí una... pues vaya, culpa, pero sí tiene que rezar sí de esos pequeños detalles que sus mismos trabajadores están teniendo ahí con la... con los... con los estudiantes, ¿no? Ese es por otro lado. ¿Su nombre y cuesta? Humberto González Cuevas, presidente del SEM municipal. Información en Mazatlán, Sinaloa.